Bueno, buenas tardes a todos. Señor presidente de la Sociedad Económica del Camino del País de Málaga, académicos y académicas, señores y señores. Dentro del ciclo de conferencias asociadas a la magnífica exposición que han podido disfrutar, tenemos hoy la suerte de que se haya desplazado hasta nuestra ciudad un prestigioso historiador y académico, miembro de la Academia de la Historia Naval y Marítima de Chile, como es el profesor Francisco Mayer y Blanco. Juan Antonio Camiña lo presentará ahora, pero simplemente resaltar que es un aspecto internacional en las expediciones marítimas españolas en los siglos XVI, XVII y XVIII, expediciones que durante el siglo fueron bastante ocultas, una especie de secretos de Estado y que la ha estudiado muy a fondo, viendo no solo la navegación, la cultura de toda aquella zona del Pacífico Medio Sur, sino también la botánica, la alimentación, todo lo que pudieron aprender los españoles y los occidentales. Muchas gracias, profesor Mején. Es un honor para la Sociedad Agrónica de Amigos del País y para la Academia Malaguina de Ciencias, que se haya desplazado para ilustrarnos con sus palabras. Y sin más, le doy la palabra al comisario de la exposición, el doctor Juan Antonio Camiña, para que haga la presentación de nuestra conferencia. Muchas gracias, señor presidente, querido amigo Fernando. Señor presidente de la Sociedad Agrónica de Amigos del País, queridos compañeros de la Academia, señoras y señores, para mí es un gran honor el haber podido montar hoy también en este pequeño ciclo de conferencias que acompaña la exposición Otros mundos en Pacífico en Málaga, con el profesor Francisco Mayer Blanco, porque cuando empezamos, Juan Carlos Rey y yo a montar la exposición, pensamos que deberíamos complementar con alguna cosa más, como era explicar por qué esta conferencia tenía lugar, por qué esta exposición tenía lugar, cuáles eran las relaciones de Málaga con el Pacífico, cuál es un poco la historia, traer de nuevo al presente la historia de Málaga y de España en el Pacífico y llamaba la atención sobre estos hechos que muchas veces son desconocidos, excepto por los especialistas. Entonces, la Academia y la Sociedad Agrónica nos apoyaron también en esta actividad que nos ha permitido contar con el profesor Mayer hoy aquí en Málaga. Aunque él me contaba que originalmente es un ingeniero químico, es como tantos otros, una persona que tuvo una actividad profesional importante en el campo de la química industrial, pero que, desde joven, se ha preocupado por otras cuestiones muy diferentes a las suyas. Es, una vez más, lo que venimos hablando desde la Academia en la Academia de Ciencias, como la cultura y la ciencia se intercambian y se implican continuamente, y no podemos separarlas. Como ya se ha mencionado, Francisco Mellén es historiador y es presidente de honor y fundador de la Asociación Española de Estudios del Pacífico, que probablemente es la asociación española que reúne al mayor número de expertos y mejores expertos en el tema que estoy mencionando de las relaciones de España y con el Pacífico. Es académico correspondiente en la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile, es ex-profesor y diplomado en archivística, en bioteconomía y en genealogía, heráldica y familiaria con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y en 1983 obtuvo el Premio de Cultura Hispánica con la obra titulada Manuscritos y Documentos Españoles para la Historia de la Isla de Pasco. Ha sido también premiado en el año 2006 por la Australia Hydrográfica Society por los trabajos en el área del Pacífico, y entre sus libros, que tiene bastantes, destacan las expediciones marítimas de Luis Rey Amat a la Sirre de Tahití en 1772-1785 y españoles en Tahití, traducida a esta obra en francés y que son obras básicas para mejorar el conocimiento de la presencia española en la polinesia. Como especialista en Arte y Armas de Oceanía ha escrito el Catálogo de Armas y Artefactos del Pacífico al Museo Nuevo de Madrid, también la obra del Museo del Ejército y su colección de Armas y Artefactos de la Sirre del Pacífico, publicada por el Ministerio de Defensa, y el Catálogo de Artefactos de Oceanía, publicación del Museo Zonal. Pedro Fernández de Quirós, Nuevo Memoriales, también es otra de sus obras. Participó, cosa que también me llamó mucho la atención, de su espíritu aventurero en la expedición Operación Mapanui en 1975, y fue nombrado miembro de honor de la expedición Diving Investigation Institute Mapanui 200 Semple. Ha sido director de diversos cursos en Cultura de País en el Pacífico y Comisario, esto creo que es importante resaltarlo, de la exposición de las expediciones españolas en el Pacífico Sur del siglo XVI al XVIII, que fue inaugurada en el 2006 en el Australian National Maritime Museum de Sydney y en Manuatu Cultural Center. Ha participado en diversos coerces internacionales, tanto en Europa como en América, y en el Isla de Pascua, Anteití y Borbilla, y como representante de una delegación española, es el único que ha estado presente en los tres centenarios de las expediciones españolas al Francisco Sur. En el primer centenario de la nación de la Isla de Pascua a Chile en 1888, que fue el centenario, en el cuarto centenario del descubrimiento de la Isla de Marquesa, que se celebró en 1995, y en el cuarto centenario del descubrimiento de Manuatu por Quirós, que se celebró en 2006. Así como en los actos de hermanamiento que Juan Carlos Trey ha mencionado abajo entre el Guadalcanal de Sevilla y el Guadalcanal de la Isla de Saúl, celebrado en 2013. También ha participado en la elaboración del catálogo del Museo Naval para la exposición Fuimos los primeros, a Bajana, cercano a la vuelta al mundo, y ha publicado, como decía, más de 30 libros y numerosos artículos en revistas científicas, nacionales y extranjeras, tanto en español como francés, inglés, polaco, etc. Y participa en diversos foros como conferenciantes. Sin ninguna duda, es una gran oportunidad que podamos hoy disfrutar de su conocimiento en Málaga, y yo, sin nada más que añadir, nada más que agradeciéndole una vez más a Paco Bellén su benevolencia por venir a visitarnos a Málaga y a hablarnos del Pacífico, le doy la bienvenida y le ofrezco el atrio para que pueda dirigirnos la palabra y a la gente. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y quiero, en primer lugar, agradecer a los presidentes de la Academia Maraveña de Ciencias y de la Sociedad Económica de Amigos del País, y en especial también al comisario Antonio Gamiñas, que ha intentado todo hacer lo posible para venir aquí. Así, sobre todo, a Juan Carlos Rey, que es además de amigo, es el promotor también de la exposición, de la exposición, mejor dicho, Otros mundos, el Pacífico en Málaga. He titulado la conferencia Las siglas de las morucas o del maluco, como también señalaba antiguamente, el viaje final de tres expediciones españolas. Para algunos de ustedes o la mayoría que han seguido la historia de las expediciones en el Pacífico, me dirán, bueno, ¿cómo ha puesto tres si generalmente serán como cuatro? Bueno, aquí no he incluido, voy a hablar solamente de las de Loaiza, las de Álvaro de Saavedra y por último la del maladeño Villalobos. No he incluido la de Grijalva, porque la de Grijalva, a partir de, salió del Perú, fue, tuvo un motín y fue asesinado con otros oficiales y solamente llegó hasta las costas de Nueva Linea, donde allí, entre las luchas de los indígenas, la mayoría de los tripulantes o fueron muertos o hechos prisioneros. Solamente se conoce que seis de o media docena, seis o siete, pudieron ser después rescatados por los portugueses y algunos de ellos estuvieron con las expediciones en el siguiente, sobre todo de las de Villalobos. Empiezo indicando también para entrar en fuego, una vez llegada la nao victoria de Elcano a Sevilla, Carlos I, con ayuda de los banqueros alemanes, principalmente los zúcares y otros prestamistas, se animó a enviar una nueva flota a las Islas del Maluco desde La Coruña, porque en La Coruña se había creado en 1522 una nueva casa de contratación diferente de Sevilla. Como han dicho, estas son las tres opciones para que se den idea. La que está en color más o menos negro o grisáceo es la rota de Loaiza, que ya he dicho ahora, hace un momento, que partió de La Coruña y llevó a las Islas del Maluco. Seguiría después la de Sabedla. Esta ya, a partir de la expedición de Loaiza, el rey español, viendo que los datos eran muchos y los beneficios ya poco, pues se indicó que en los virreinatos, sobre todo el de Nueva España, y después sería mucho más tarde, en el del Perú, partieran expediciones y así los costos abaratarían todos los gastos. Después, la derrota verde es la de Sabedla, que vemos que viaja por la línea de Ecuador prácticamente y llega a las siglas de La Coruña. Y, por último, he cogido la derrota de la expedición de Luis López de Villalobos, que también salió del puerto de Navidad, en la zona norohispana, para llegar a las siglas del Maluco. La fruta de los dos de Loaiza se componía de siete naves. Cuatro de ellas fueron hechas en Vizcaya. Y entre las principales eran Santa María de la Vitoria, al mando de García Jofre de Loaiza, el San Espíritus, que iba Juan Sebastián del Cano, la Nunciada, que era el mando de Pedro de Vega, y la Santa María de Rodrigo de la Cuña. Después, llevaban dos calaveras, que era la Santa María del Parral, al mando de José Manuel López, y la calavera de San Espíritu, al mando de Francisco de Oces. Había también un patache, que era el más pequeño, de 60 toneladas, al mando de Santiago de la Gran Total, una tripulación de 450 hombres. ¿Qué otros personajes importantes? Pues ya he dicho, pues estaba, porque aparte de los que nombraba, los que mandaban expedición, la corona también nombró a otras personas, como Aguidenus, amigo de Covarrubias, que lo nombraba a Factor General de las Islas del Maluco. Está otro personaje, Martín de Valencia, que lo nombró como Capitán General de las Carabellas, que se debían quedar allí para tener una fuerza en esas islas ya desproducidas. Y después estaban los pilotos Martín de Uriarte, que hizo una relación de los viajes muy interesante, y Rodrigo Bermejo. A ustedes igual no les suena quién era Rodrigo Bermejo. Pues Rodrigo Bermejo, si ustedes recuerdan a Colón, a Rodrigo de Tiana, famoso, este es el Rodrigo Bermejo, que años después sería piloto mayor, que iba en estas naves. También, por supuesto, iba con su pariente y vasco también de origen, antes de Urdaneta, entonces era un joven que iba acompañando a Alejandro. Como saben ustedes, Urdaneta, años después, al regreso, porque Urdaneta tardó 11 años en dar la vuelta al mundo, Urdaneta, pues, se metió a Martín y el rey le mandó que acompañara a Alejandro Bermejo para conseguir, tornaría a hacer famoso, que hiciera posible el comercio entre las islas filipinas y la Nueva España. Y después estaban, además es curioso, que después de todas las finalidades que pasaron en la expedición de Magallanes del Cano, todavía había gente que se seguía apuntando. Y ahí tenemos al barbero Fernando de Bustamante, que era también el amigo del Cano, y a los lombarderos o cartilleros, Hans y Roldán de Arrote, que a Arrote, como saben ustedes, la vuelta, el regreso de la Vitoria, al parar en las islas de Cabo Verde, ahí quedaron prisioneros de los portugueses, un bote que salió a coger alimentos, y entre ellos estaba este Roldán de Arrote, que años después, regresa, sí, años después, no, meses después, llegaría, desde Lisboa pasaría a España entrar. Y con esto empezamos el viaje. La foto de la visa a partir de la Comunidad, el 24 de julio de 1525, víspera de Santiago Apóstol. ¿Cuál es el viaje que hizo? Pues como ven ustedes, allí en el gráfico, partió de la Coruña, hizo escala primero para hacer aguada en la Gomera y tomar alimentos, bajó hasta prácticamente el Golfo de Guinea, cruzó el Atlántico, tocó las costas brasileñas, llevó hasta la parte para el Estado de la Argentina y después la chilena, y después la chilena, atravesó todo el Pacífico para, por fin, llegar a las Islas del Mar. Entonces, la cuestión del caso es que Loaiza, cuando llegó a la Gomera, tuvo una reunión con los capitanes, porque todavía no estaba muy claro si los querían hacer esta expedición por el Estrecho de Magallanes, que lo había hecho antes cercano, o por ir por el Cabo de Buena Esperanza. Todos acordaron de que se debía ir por el Estrecho de Magallanes y que, entre otros documentos que se tienen de la expedición, se dice que si alguna nao se perdiera o se adelantara antes de las otras, que en donde parara, pusiera una cruz y debajo de ella una botija con una carta indicando a dónde iba o a dónde se dirigía. Aquí, como ven, señalaba en puntos rojos, donde, después de atravesar el Atlántico, llegan a la zona argentina patagónica y primero llegan al río Santa Artur y más tarde al río Gallegos y terminan en el Cabo de Viergenes. ¿Qué sucede en el Cabo de Viergenes? Una tormenta enorme les hace apartarse las naves, hay ahí una, como indico ahí, la Santa Espíritu Naufrag, y la anunciada Sala del Océano Atlántico para amenar un poco el temporal, pero se pierde ya de ella, nunca más es un poco, y la Sandra Vier, con motivo de ir a buscar la anunciada de Celta, y sigue rumbo y lleva un año después a la Alice. ¿Qué sucede una vez pasado en el Estrecho? En el Estrecho, como indico ahí, solamente de las siete naves, solamente pasan cuatro. Está la Santa María la Auditoria, la Capitana, que, como hemos visto antes, ahí habían alfragado en el Cabo de Viergenes, y por ese motivo, el canon pasó a la gran victoria, el José de Espíritu y la mayoría de los vinculantes se pasaron a otras naves. ¿De qué tenemos noticias de este paso? Pues tenemos ahí, lo he señalado, en un trazo verde, la ruta de Matas y Santiago, que se apartaron a partir de maio, cuando ya entraron en pleno Océano Pacífico, se apartaron los gran naves, y cada uno fue como pudo ir en esos derroteros. La Santiago llevó a las costas de Guerrero, en Zacatula, y allí ya indicó que se había separado de la expedición y ya se puso en contacto con Hernán Cortés. Hernán Cortés, además, había recibido unas cartas del rey de España indicando que se debían mandar ya expediciones a la zona de Malúco para ver si había supervivientes. de la de Magallanes y de la de Loaiza. Las otras naves de la expedición de Loaiza tenemos a Santiago en Nueva España. Las Andesnes se dice que se perdió en pleno Océano Pacífico. Y solamente quedaba la Santa María de El Parral, que llegaría a las célebes, y es, bueno, este tipo de aventuras, porque también un botín, mataron ahí, y a unos marineros después, la expedición de esa verdad, consiguió rescatarlos, dos de ellos contaron la verdad, fueron ajusticiados por haber matado al capitán de oficiales, y otros restantes estaban prisioneros de Filipinas y de gente de las célebes. ¿Qué sucede? La expedición de Loaiza tocó antes de pasar a las Carolinas en la isla de Guam. Guam, como saben ustedes, es conocida también como isla de los ladrones. Cuando llegó Magallanes, intentaron un nativo robar el desquife que llevaba las tripulaciones. Magallanes entonces ordenó perseguirlos, se les encendió en un poblado, y es en donde está el Círculo Rojo. Hay un monumento a Magallanes, que es en la zona de Unatá, y en esta isla, curiosamente, cuando la Santa María, la isla de la señora Victoria Loaiza, se estaba acercando, se llevó una piragua con idios, y uno de ellos saldió en castellano a los españoles, y preguntó cómo sabía, y resultó que ese señor que les estaba hablando a los de Loaiza era González de Vigo, un desector de Magallanes. Entonces él solicitó a Loaiza permiso y con justificante de que no le iba a pasar nada, y lo recuperó. Gracias a González de Vigo, como entendía, llevaba allí ya unos años con los indígenas, con los de la zona de Huancol, pues logró entenderse más adelante en la isla Filipina. Aquí hago una relación general para que ustedes sigan, porque si no, ya digo, cada expedición me llevaría, pues, igual un par de días en descubrir, y entonces vemos que después la de Loaiza, después de pasar el estrecho, va muriendo la gente. ¿Y por qué mueren? Me dicen. Bueno, aparte de la mala alimentación o por enfermedad. En este caso, fue curioso, en los documentos dicen que los oficiales habían cocinado un pescado, que habían pescado grande, y casi todos los que tomaron ese pescado enfermaron y fueron muriendo. Ese pescado, ese que tenía enfermedad, la cual se conoce como la ciguatera, y entonces fueron con vómitos, nada más después, y fueron muriendo. Primero, murió Loaiza, más tarde, Rodrigo Berbejo, después, Juan Sebastián El Crano, un sobrino suyo, entonces, hay una reunión entre y nombran como jefe de la expedición a Torquín y a Alonso de Salazar, que activamente este iba en las Andesmes, pero ya ha dicho, con las tormentas que hubo y el cambio de personal, había pasado también a la victoria. En cuanto, como ya lo indico, rescatan a Rosado de Vigo, la Trinidad de Marrayanes, y ya en 1525, arriba a Minganá. Allí, a Minganá está más arriba. Estas son, finalmente, las siglas que vamos a hablar durante todas estas expediciones, porque generalmente lo tenían los portugueses y Tidore los españoles. Al lado, arriba, en esta parte, en esto, está una sigla de las que le ves de Salmaera, que antiguamente se llamaba allí, y también van a pagar muchos españoles, unos presos, otros esclavos, que después son recogidos o canjeados por mercancías o por dinero y que se pasaron bien a los portugueses o a los españoles. Y después, la Santa María de la Victoria, después de pasar estas islas, llegan a las Talaos, que también son otras más al norte de las Filipinas, y como vemos, he dicho antes, de las siete naves solamente llegaron una, después he dicho que llegó la Santa María del Parral, que se fue un motín y que rescataron a unas seis, siete personas por portugueses y después estuvieron con ellos y encontrando los españoles. Ahora vamos a pasar a la otra expedición, bueno, esto quiero decir que de los 450 embarcados solamente 105 llegaron con la capital, dejando 40 por el camino, 40 muertos en el Pacífico. También hubo, aquí hay una lucha que nada más llegaron a los españoles porque los portugueses salieron a donde había llegado la nave esta para decirles que los que estaban en territorio portugués y que dependían de España. Pero los españoles dijeron que todavía no sabía firmar el tratado de Zaragoza que fue en el 29 y ellos decían que esas pertenecían a la columna española. Ahí después de Salazar eligen a Martín de Carquizano y estos están en una lucha continua bien con los nativos bien con los portugueses, hacían intercambios de unas islas a otras y de de los que llegaron a las Molucas en 1534 Leandro de Torre y 17 más son repatriados desde la India y África hasta España muriendo la mitad de ellos en el camino. Las noticias que llegaron como dije yo del patase Santiago a México hizo que Hernán Cortés se dedicara a hacer una nueva expedición. Salían del puerto de Guatanejo y llegaban o sea siguiendo un poco más arriba de la línea de Dinocía hasta las Molucas. Entonces ¿quiénes iban? Las naves se compraron estas naves en la Florida después el Santiago después el Santiago y el Ratín Espíritu Santo. El puerto de Ciudad de Guatanejo parte en 1527 y en el camino se adelanta el Santiago y el Espíritu Santo y después de atravesar las masas igual pues resulta que se separan y entonces el piloto mayor Ortuño Ortuño Darango que curiosamente Ortuño Darango fue un piloto del Pazache Santiago que se enroló de nuevo en la expedición que organizó Sabetra para ayudar a sus compañeros de viaje de Oranisa estos llegan a las celeres y allí curiosamente en las celeres ahí rescatan como he dicho antes a un portugués Sebastián de Porto que estaba de escravo de un jefe local y gracias este portugués fue dijo que si un motín y que había otros españoles en otras siglas que habían caído a prisioneros y estaban esclados recogieron a otros dos más que eran Sánchez y Román estos al cogerlos Sabetra se enteró de que habían participado en el motín habiendo asesinado al capitán y por supuesto fueron descoartizados y muertos después curiosamente este Sebastián de Porto o de Puerto este había como había estado esclavo había coincidido con otro esclavo de como un niño que había estado en las islas de Guam y donde había parado a Isa y se había enterado que en la flota llevaba una mujer sobre como primicia se habrá publicado el mes que viene voy a hacer bueno ya me lo han dicho en la revista de la aventura de la historia que llevaba una mujer resulta esa mujer era una esclava negra que se llamaba María y fue la primera mujer que hizo la travesía del Atlántico y del Pacífico que es un desconocido por la mayoría de los historiadores bueno pues este este también este Sebastián del Porto aparte de enterarse de esto se enteró que como saben ustedes Magallanes después de muerto los españoles se retiraron pero el rey de Cebón les invitó a una comida a una comida para agasajarlos y darle unas cosas que había prometido a Magallanes allí bajaron alrededor de unos 28 y se dice que la mayoría murió resulta que no fue así que quedaron al menos 8 vivos cuando llegó esto o sea en 1528 todavía existía y dijo que deseoso 8 vivos de la flota de Magallanes habían sido vendidos como esclavos a comerciantes chinos y ahí se pierde la pista de estos estos tripulantes españoles de Magallanes como ya digo siempre llegamos a la isla de Almaera o Yiyoto y de allí primero aquí aquí está la isla de Mindana siempre de aquí baja aquí a las televes y aquí al lado de las televes bueno a las televes es esta perdón ahí está aquí es la isla en el ciclo enero esta de esta de la madera y aquí están las islas de Ternate y Tidore aquí después pues veremos que en esta isla de Mindana es cuando llega el malagueño Villalobos y en esta zona de Tabao Oriental es donde nombra la bahía de Málaga para recordar a los malagueños que su patria era esa que es Batán Garabé pero lo veremos más tarde qué sabemos de esta expedición bueno aquí Juan Carlos Rey que también estaba en esta zona y sale sobre ahora esperemos que próximamente se presente el documental con los fuertes españoles y que todavía quedaban solamente quedaban dos el fuerte Torre y el fuerte Castela que aparecen las ruinas que son estas estas fotografías de Juan Carlos Rey que me las ha cedido muy amablemente para verlas y todavía existen estas estas ruinas entonces otra foto también de Juan Carlos Rey que es desde la isla de Tidore ves la otra isla de la de Ternate siempre bajo dominio de los pies qué sucede que Saavedra había hablado con los reyes de estas islas de Ternate y con las islas próximas y cargó la nao una de las naos para que regresara a Nueva España con 60 quintales de clavo de olor llegó a la zona salió hacia el este hacia el este porque no le interesaba ir hacia el norte por si los portugueses los podían coger prisioneros bajó hacia el este y tocan las islas de Schulte que está al norte de Nueva Guinea y después siguiendo rumbo hacia las Carolinas cogieron un temporal enorme a la zona de las Marianas a Tudor del Roto igual tienen que regresar ahí y vuelven otra vez a sin poder regresar a España el segundo intento y todo esto pues en todos estos trayectos enfermedades desmantelamiento de la nave por los temporales muertos en el camino a la vida y va perdiendo la presencia española se va notando esto es lo mismo el segundo intento a la altura de los 26 grados que venía ser por aquí a la altura de los 26 grados que venía ser por aquí pues fallece Saavedra indica a sus sus oficiales que por favor siguiera hacia el norte para ver si conseguía los vientos avisos que los llevaran a España no fue así otra vez regresaron allí y las penalidades no tenían que comer total que se entregaron Hernando de la Torre que era el que construyó precisamente el fuerte se entregó a los portugueses para que los que querían los sobrevivientes pues que regresaran a España esto es la cronología de Urdaneta por curiosamente Urdaneta en estos como llevaba allí ya de la expedición de Loaiza ya tenía ciertos conocimientos de idioma es más la mayoría de esos que llegaron con Loaiza pues se emparejaron allí y es más tuvo una hija Urdaneta en esos sitios que se llamaba Gracia que después vino con ella hasta Lisboa y después se la cedió para que la cuidara a su hermano en Urdaneta pero ahí y poco quedando de la torre embarca en Ternate y va hacia Malapa con 14 compañeros de el reino de la torre había planeado con Urdaneta que se todo el material que llevaba desde roteros documentos cartas cartas de marinas cartografía y todo lo que habían podido llevar en los viajes que se lo repartieran porque tenía miedo que los portugueses o los envenenaran o se los quedaran ellos entonces una parte la llevaba en la torre y otra la llevaba Urdaneta muchos de estos como he dicho no todos los españoles quisieron volver porque hay que meterse en la metadeada del tiempo mucha gente muchos que quedaron aquí eran pretenderos comerciantes porque si eran amigos del gato del rey de suelo de allí se dedicaban a comercio de otras y entonces pues seguían querían seguir viviendo de esa forma y ahí tenemos que por ejemplo González de Vigo Macías del Pollo Adán Cruz y Monterroso que además fueron gente que era de batismo que era gente que se subió muchas veces pues no quisieron volver y se quedaron allí Urdaneta como ya digo en 1535 con su gracia regresó a España pero claro el rey de España era a través de la India de Cochin a Goa de Goa a coger barcos portugueses que los quisieran llevar bueno desde Java ya digo a Malacar llegaron a quedar en la India y por fin de Conchin llegan pasan del campo de Esperanza de Buena Esperanza llegan a la isla de Santa Elena y en 1536 llegan a Lisboa en Lisboa iba todo bien hasta que un oficial de contaduría del puerto de Lisboa le retiza todo bueno Urdaneta no podía consentir aquello que le habían robado todos los diarios mapas cartas de navegación habló con el embajador esto y lo único que le dijo le dijo mira antes de que sea peor te doy un cabello y te marchas tú rápidamente si no quieras y así fue se marchó en un caballo y dejó a la hija que la hija después llegaría a España y se marchó primero llegando a Madrid entonces al escapar de Lisboa llega un vicio le deja a su hija Ochoa Urdaneta para que la tutela y después marcha a Valladolid donde en Valladolid cuenta al rey y a la corte todo lo que había sucedido como saben ustedes pues Urdaneta pasó a México con Alvarado se metió sacerdoce se metió ingresión en la orden de San Agustín en el comete mexicano y allí el virrey le indicó que fuera con Legazpi para ver cómo era buen cartógrafo y había navegado por esos honorarios a ver si podía conseguir la ruta del tornaviaje cosa que logró y después como saben ustedes falleció en México a los 60 años ahora vamos a ver la ruta de nuestro paisano de ustedes Ruy López de Villalobos vistas las noticias el virrey mandó que se montaron una expedición de nuevo para recuperar a muchos todos los españoles que todavía estaban ahí y de paso conseguí pues traer si podían especies intentar también el tornaviaje para al regreso a México ¿qué sucede? bueno aquí les pongo unos datos geniales récord de Villalobos aunque supongo ya lo conocen ustedes hace años me parece que fue hacia 2005 o 2100 no recuerdo la fecha exacta un profesor malagueño me parece igual ustedes lo conocen David Cuevas me parece que se llama pues hizo un estudio pero completísimo de la biografía de Villalobos entonces ¿quién eran los Villalobos? Juan de Villalobos aquí es fue uno de los primeros pobladores de Málaga que llegó en 1498 fue el primer era natural de León y fue el primer alcalde nombrado entonces conquistado el peñón de Vélez de la Lumera se casó es decir la primera se tiene constancia con constancia de Riva de Neira de la cual tuvo dos hijos y la segunda con Juana de Vargas que era natural de Madrid la cual apareció aquí en Málaga hay unos documentos y una un texto en el vemos que Villalobos tuvo otros dos hermanos uno era Antonio de Luna Villalobos y Bernardino de Vargas un libro de Villalobos en algunos documentos aparece también como Rodrigo de Villalobos que también se cambiaba el nombre pero el más conocido actualmente es Villalobos nació en una familia hidala de cierto abuelo estudió derecho y nació entre 1506 y 1509 y falleció en Angón en Angóina una isla de Indonesia en 1546 cuando fue con el a México allí obtuvo el puesto de abogacil mayor de México y se casó con Juana de Ircio debido a este matrimonio parece ser que entonces consiguió el puesto de capitán general de la flota que lo llevó a las islas de Manuco porque digo esto porque Juana de Ircio era hija de Pedro de Ircio y de María de Andrade y Pedro de Ircio tenía un hermano que se llama Martín de Ircio que estaba casado con María de Mendoza hermana precisamente del virrey de Nueva España y debido a ser parentesco y a esa influencia también otros dicen que también su madre Vargas tenía cierto parentesco con un escribano de nombre hispano que está en ese apellido Vargas y debido a esto pues también influyó mucho en el carro que se le dio a Ruy López de Villalobos tuvo al parecer un hijo que más bueno tuvo varios hijos pero yo no conozco los otros nombres el más importante fue Ruy López de Villalobos conocido por el mozo en el cual hizo varios viajes a España dedicándose también a comercio quien era el virrey que le apaginó el pariente en parte de pues Antonio de Mendoza que partió de España como virrey y llevó entre su camarilla de oficiales y de gente importante a Ruy López de Villalobos en esto la expedición de Villalobos pues ya vemos que se componía de una flota muy curiosa de varias naves el Santiago que era capitán Villalobos después salía y pongo una serie de importantes Vicente Nápoles que escribió también algo de una relación de viaje después estaba la San Jorge la San Antonio la San Juan esta conocida también San Juan o San Juan de Letrán pues esta de San Juan de Letrán curiosamente esta fue el propietario con sus favoros y con los de la mujer con perro en esta nave y con esta nave se hicieron después dos expediciones más tardes que veremos después una de la de Ortiz de Arretes y otra la de Bernardo de La Torre bueno pues ahí vemos también a otro personaje conocido Ginés de Magra que ya había participado en anteriores expediciones y que todavía tenía la moral de seguir metiéndose en estas expediciones tan peligrosas ahí tenemos que partimos de Puerto Navidad que está más arriba de Puerto de Acapulco y vemos que ya en 1943 que Bernardo de La Torre por mandato de Villanobos intenta regresar a España o sea que lo consigue y regresa y después más tarde Ortiz de Arretes le pasa lo mismo ahí están los papúas y muchas de esas máscaras que tan magníficamente tiene presentado Juan Carlos Rey pues para ellos debió ser una novedad y algo sensacional mueren por supuesto con la lucha con alumnos a tomar agua o tomar alimentos pues siempre había unas noticias entre los que estaban los isleños y los españoles como parten de Bernardo ya en 1546 Villanobos se mantiene fiel indicando porque desconocía que el tratado de 1529 firmado con Portugal Carlos el rey Felipe había vendido las molucas a Portugal por 350.000 escudos pagado a plazos curiosamente la primera parte en un plazo unos 100 mil y pico que llevan a más que el mar en Portugal y después fueron en otros meses y otros tiempos después entonces vemos ahí todo el trayecto que hacen y después pasar de perder varias naves en la travesía llegan a la isla de Mindanao en el sur de al sur de Filipinas arriba está Luzón las Visayas y aquí está Davao aquí este sitio es la Bahía de Málaga que el nombre como en recuerdo de su patria chica es aquí lo vemos más ampliado y entonces Villalobos a esta zona de las Filipinas nombrada como Cesaria Paroli en honor de Carlos I y Atraca en Málaga también se le deca a diálogos en nombre de Filipinas o Felipe rey de España que más tarde adotaría ya de Dazpi y ya quedarían para siempre en sustitución del primer nombre archipelago de San Dazo ¿Cuál es el? Como hemos dicho antes Villalobos quiere que su regalo de la torre con unos cuantos tripulantes españoles regrese e intente regresar a España que sucede lo mismo que las otras expediciones tomando un buen norte y van bien hasta que recogen unos vientos alicios que les demantelan la nave vuelven a bajar con más muertes más hambre y penalidades regresan otra vez son cogidos por portugueses otra vez hay intercambios para alimentar a la gente no hay que otro remedio a a Villalobos que hasta meter su nave a pesar de las muchas discusiones y que tuvo que padecer con otros oficiales que no querían que se las entregaran las portugueses aquí como he dicho antes Iñogo Otis de Retes intenta otra vez con la San Juan el entrar volver pero esta vez va más hacia el sur en vez de hacia el norte y costea casi toda la zona en la parte norte de Nueva Guinea coge vientos contrarios y tiene bastantes luchas con los pueblos indígenas regresa allí y otra vez lo mismo no le queda remedio porque veía que cada vez la gente española cada vez iba menos no tenía alimentos no le queda otro remedio que firmar con el patrón portugués la pacificación y conseguir que todos los españoles que pudieran regresaran a Ternate a España a través de barcos portugueses ¿qué sucede? ya regresa entonces Villalobos con la fatalidad ya venía decaído por la enfermedad por todas las penalidades que había sucedido y en la isla de Angón que vemos ahí más abajo de Ternate y Diove Anguina también es conocido por los holandeses fallece Villalobos y es atendido curiosamente por San Francisco Javier que estaba en ese tiempo en la isla de Angón porque estaba como embajador de la Santa Sede para las misiones asiáticas y dio la casualidad que atendió en los últimos momentos atendiendo a la muerte a a malareño Villalobos y con esto está terminada pero quería agradecer sobre todo al Servicio Filatélico Español que aquí hace no sé si hace un par de semanas se presentó el sello de del malareño para que no se pierda y quede para la posteridad está hecho no está hecho así este salía una propaganda en blanco el color es este color sale color marrón el del sello pero es uno de los sellos que aparece en la colección de descubridores de encerranía y me parece muy bien para que quede en la mente de la mayoría de los españoles que un malareño estuvo naveado por esas latitudes muchas gracias aplausos 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 vamos a vamos a muchas gracias a Francisco Mellé por su conferencia que se le ha quedado corta del tiempo porque sé que tenía muchas más cosas que contarnos si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta Juan Carlos por favor se habla de las frutas pero ¿cuál era el interés tanto de de Portugal como España de dirigirse exclusivamente a estas pequeñas siglas? era la busca de las especias y tú lo sabes mejor que yo porque has estado allí pues que la gente ya sabes que la primera expedición española de Magallanes el Tano sacó mucha más ganancia de las especias que dio para muchísimo dinero que cualquier expedición valía mucho más que el oro el grano de una de clavo o de la nuez moscada o de otra especie y tú como muy bien has expuesto en otras conferencias expones pues la dificultad porque no solamente era en una isla sino en varias islas que tenían las diferentes plantaciones que no recogían de un al clavo y de la otra la no es moscada o de otras cosas eso es lo que tú sabes más que yo entes profesor yo no voy a hacerle ninguna pregunta simplemente felicitarle porque un tema que podría haber sido muy sacados o dada la cárcel de altos que nos ha sabido hacer la pena y le felicito por ello muchas gracias es que yo cuando doy conferencias generalmente no las doy para los expertos porque ya es como es divulgar la historia a fin y al cabo pues hay que hacerlo sencillo para que la gente por lo menos tenga una idea yo tenía miedo cuando se lo dice a Juan Antonio dice por favor quiero un un para esto porque claro si yo le estoy hablando todo el día de que si la isla está y no le pongo un gráfico aquí la mayoría de la gente no se entera y por lo menos con estos gráficos intuye y la gente dice mira finalizaron estas latitudes y es muy posible pues que pudieran navegar o no bueno yo un comentario que no sé si estamos en deuda con los portugueses porque de lo luego en el siglo XVI siempre que había una tragedia con las marcos españoles al final tenían que acudir a los portugueses para poder regresar a España que estaban digamos litigando por el poder y por el territorio pero afortunadamente llegaban a acuerdo porque si no es que se morían intentando encontrar un viaje para gobernar en la España hasta que no lo hizo Budaneta pues se perdieron una vez ni se sabe y por eso también se dice que Villalobos pudo ver o alguna de las naves de Villalobos perdida que pudieran tocar las Jaguar pero fue a cuatro grados y cuatro grados en la ruta esa en hacer cuatrocientos y pico kilómetros o sea ni con Catalejo la vio ¿no? pero tal cuando llegó Kuh lo extraño es que encontró pues picas de hierro algo de los mástiles y tal que quiere decir que alguna nave española posiblemente y sobre todo eso se destaca más al ver la cartografía la cartografía antigua se ven que por ejemplo Hawái es la mesa ¿por qué? porque se llama mesa porque los españoles al verla de lejos es es el Mahunda Loa que es el Monte Loa que es como una mesa que se ve desde el fondo y por eso le llamaron la mesa están los monjes está no sé hay un montón de enormes están que bueno no sé si me están un día lo escribo pero pero y de los portugueses ¿por qué? los portugueses dominaban toda África y todo el Índico desde se ha hablado de la mujer que consigue conquistó Malacá prácticamente y que echó a todo todas las zonas de Malacá de Sumatra y todos sin un montón fuertes aquella edad que no pasaba por la roda por todo ese mar en una de las declaraciones de aquí de la expedición de Villalobos indican dice que cogen una carta de una saluda de un cubo de un parado portugués con capitán cantando Francisco de Valgalla en una carta decía si cogeréis a un castellano envolverlos en las velas y tirarla al fondo del mar para que no den ningún dato preciso a la corona castilla o sea que no se andaban con chiquita por eso hay una cosa no sé si en el escaso hay una cosa que es curioso hay una hipótesis que se dice que la pérdida de las andesmes que iba a tocar las costas de Australia y que fueron subieron hasta el cabo de de York y allí fueron esos prisioneros o bien por la expedición de Sequeira o de Cristóbal de Mendoza y entonces muy posiblemente si fue así los pasaron a cuchillos y ¿por qué digo esto? porque después aparecen en la escuela de DEP unos planos unos mapas que aparece en la costa este parte de la costa de Australia hay una topolimia hispano-portuguesa todo que viene con ventas ríos tal y ¿por qué los portugueses o una de los esos portugueses que se habían llegado a esa zona este de Australia o fue que los españoles la hicieron y les quitaron los planos y los mataron y hicieron eso mal? muy bien bueno pues voy a poner la presidenta muchísimas gracias profesor me ha sido una delicia y hemos aprendido mucho y nos he escuchado perfectamente gracias una vez más a Juan Carlos Rey que ha sido el generalizador de todo esto y a la sociedad económica de amigo del país donde nos estamos envergando y sin ella pues hubiera sido imposible que todos los demás no hubiéramos nada más se levanta la sesión muchas gracias muchas gracias gracias